¡Hola mundo! Soy Carla, bienvenidos y lamento un poco las iluminaciones que ya se está poniendo invierno y no luz entonces como que voy a intentar arreglarlo pero puede que no se vea tan bien y estoy grabando desde mi computador de nuevo, va a ser solamente por esta semana porque mi papá se llevó mi cámara bueno, su cámara de hecho, pero salió del país y necesitaba la cámara así que se la llevó y ahora me quedé solo con el computador pero necesitaba demasiado grabar este video así que aquí estoy con mi bata, que poco profesional una bata de la mantera rosa es que tengo demasiado frío y necesito grabar esta reseña inmediatamente así que no puedo esperar más así que sí, como ya probablemente hicieron cuenta por el título y por lo que estoy diciendo voy a hacer una reseña y esa va a ser la reseña de The Distance Between Us o probablemente en español sea La Distancia Entre Nosotros por Casey o Cassie West no sé cómo se pronuncia correctamente su nombre pero sí, últimamente he estado con tantas ganas de leer contemporáneos románticos no sé por qué, pero me vino a este impulso de tener que leer todo lo que sea como muy romántico y hermoso y cheesy y cursi y eso de hecho comenzó el mes pasado pero a mí no me gusta, tengo como este problema donde si es que no tengo libro en físico no puedo leerlo porque necesito tenerlo y ponerlo en alguna parte en esto y por eso el mes pasado no leí porque no solamente no tenía tanto tiempo pero si no tampoco no había algún libro que me amara tanto como algún contemporáneo que no tenía pero este mes si es que no leí algún tipo de contemporáneo romántico iba a explotar entonces lo hice y de hecho pregunté por Twitter quién me recomendaba algún libro y nadie me pescó, muchas gracias, solamente Lu de Lucía Lorena te lo agradezco mucho Lu, te juro que fue muy hermoso y voy a tomar en consideración tu recomendación probablemente lo leeré pero sí, como nadie me recomendó nada busqué en Goodreads que libros contemporáneos hermosos existían y bueno, encontré este libro en la lista y lo comencé a leer y bueno, tenemos a este personaje que se llama Cayman no me gusta para nada su nombre sinceramente pero sí, ella es esta adolescente de 17 años que vive y trabaja en la tienda de su mamá de muñecas estas como muñecas con ojos súper satánicos que te miran en la noche que te como que te quieren asesinar ya, ese tipo de muñecas está rodeada por muñecas la tienda obviamente es de muñecas y también ella siempre toda su vida ha sido como enseñada por su mamá a como odiar a las personas que son ricas entonces ella toda su vida como que ha estado en contra de ellos y no personas ricas las odio pero un día, pero un día llega este hombre se llama Sander y empieza a hablar con ella y bueno, pasan cosas él como que empieza a juntarse con ella como para mostrarle que las personas ricas no son tan malas como ella piensa y también porque ambos tienen como este problema de que no tienen ni la menor idea de qué van a hacer con su futuro ya me siento identificada ahí pero sí, como que están los dos muy inciertos de lo que esperaba el futuro ahora que están en el último año del colegio y el próximo iban a estudiar a la universidad entonces como que él se tomó como... él hizo este plan de que se iban a ayudar mutuamente a encontrar lo que amaban como que la iba a ayudar a descubrir cuál era su pasión y ella tenía que hacer lo mismo por él y fue cuando comenzó su amistad y fue perfecto y hermoso y les juro que amé todo de este libro los diálogos los diálogos eran tan, tan, tan astutos como que son perfectos la personaje principal, les voy a decir, fue increíble fue fantástica como que era esta personaje sarcástica y con un humor diferente y a mí me encantaba yo tengo un doctorado en sarcasmo entonces me sentía tan como relacionada como ella hablaba y me encantaba ver como ella hablaba y les juro que reí o sonreí todo el libro mientras lo leía la relación entre ambos personajes fue tan hermosa y la química que tenían y cómo se hablaban el uno con el otro era todo, todo, tan, perfecto y me encantó y fue hermoso y no sé qué decir pero ya, el argumento es como una niña ella es pobre se me olvidó mencionar que ella es muy pobre su familia es pobre y por eso viene la misma tienda y siempre han tenido como problema económico entonces esa también es una de las razones por las cuales odia a la gente rica es como medio cliché la historia, el argumento y lo que pasa dentro de esta como una niña pobre se enamora del niño rico este amor imposible y como pasan cosas hermosas eso es básicamente el libro pero es exactamente lo que necesitaba y sé que muchas personas también necesitan eso en su vida de vez en cuando así que si es que se sienten en un mood como que están como para abajo y necesitan leer algo como con un final feliz algo que va a ser hermoso algo que te va a calentar el corazón les recomiendo este libro así como las fans de Stephanie Perkins se tienen que leer estos libros yo encontré que fue hermoso todo eso hacía algunos problemas como por ejemplo la manera en que se resolvían los problemas al final del libro eran como se resolvían de manera muy conveniente a favor de la personaje principal como que de un punto de que ya no era tan realístico porque pasan estas cosas se conocen a estas personas al final del libro y como que en dos páginas ya se resolvió ya se solucionó todo entonces esa resolución como que me molestó un poco porque no fue tan desarrollada y fue no tan realístico porque es algo que tomando en consideración lo que había pasado es algo que no se resuelve de manera rápida es un proceso más o menos largo pero lo resolvieron muy corto y eso me molestó un poco pero si tuve también otros problemas un problema que pasó en una vez o dos veces con la personaje principal donde necesitaba decir algo y no lo decía y se restringía y se contenía y me molestaba a veces como que me frustraba la personaje principal pero eso fue una vez o dos veces máximo porque la amé y encontré que fue genial y fantástica y deberían hacer este libro una película que haría hermoso como una película y como les dije los diálogos perfectos el argumento cliché pero perfecto también los personajes la relación entre la la Clayman que Clayman en Clayman y su mejor amiga y con el pololo de su mejor amiga o el novio de su mejor amiga fue muy linda como que ellos eran muy apoyadores como que tomaban bien el trabajo de mejor amiga y se puede decir hay personas que consideran que hay un triángulo amoroso en este libro pero yo sinceramente nunca lo tomé como un triángulo amoroso porque sabía siempre supe y todos sabemos mientras leemos el libro hasta la persona que ella nunca se iba a quedar con este otro personaje que siempre iba a estar con este tipo rico que es hermoso y perfecto y sí es que este libro es tan lindo y hay otros puntos donde sí en verdad como que para ser un contemporáneo los contemporáneos ya vienen siendo medios anrealísticos anrealísticos es una palabra no tan realísticos al ser como estos contemporáneos con el hombre perfecto y cosas perfectas pero hay unas cosas que pasaron como con los papás de él donde como ah no importa pero en verdad se importaba algo como que era no pero no sé yo creo que estaba en este humor de leer cosas que eran muy realísticas y perfectas y pensar en hombres inalcanzables y que no existen fue algo que solamente que justamente necesitaba entonces lo leí y encontré que fue perfecto yo creo que si es que hubiese leído este libro en un momento donde no estaba tan desesperada de leer un contemporáneo le hubiese dado cuatro estrellas de cinco en Goldbridge pero como estaba en este humor de leer tanto contemporáneo le di definitivamente cinco estrellas de cinco en Goldbridge aunque ahora después de leerlo empiezo a ver de que si le faltaron algunas cosas y que si otras me molestaron entonces yo lo dejaría como en 4.5 estrellas de cinco pero les digo solamente tienen que sentir como que necesitan felicidad en su vida y algo amoroso y lindo les recomiendo este libro en verdad que fue muy lindo fue hermoso no sé qué más decirles pero léanselo en verdad léanselo a mí me gustó mucho y me lo leí en un día ni siquiera en un día fue tres horas y media cuatro horas comencé a las siete y media de la noche me lo terminé a las once y media con algunos breaks acá ya como para el baño para buscar un snack porque tenía hambre pero sí terminé y luego de haber terminado no sabía qué hacer con mi vida como de hecho si es que alguno de ustedes me sigue en Twitter va a ver que tuve una explosión y como que lo acumulé a todo de tweets de como necesito leer todo de Casey West necesito más cosas de Casey West y como que estaba desesperada porque ya estaba en denial de que se había acabado el libro necesitaba más y sentí eso sí sentí que el final se pudo haber desarrollado un poco más como que pudo haber seguido unas cuantas páginas unos cuantos capítulos porque igual quedó otra cosa que me hubiese querido que se resolviera pero obviamente no se resolvió pero sí en general encuentro que fue hermoso muy muy lindo a mí me gustó mucho si ustedes quieren leer un contemporáneo léense este les va a gustar tanto como a mí y si es que alguien ya se lo leyó por favor escríbame en Twitter o por alguna parte y hablemos de este libro porque decido discutirlo con alguien que sí se lo haya leído y eso es todo por la reseña de hoy personas muchas gracias por ver lamento esto que estoy con batas que tengo frío pero sí muchas gracias y nos vemos en el próximo video adiós chau